¿Canguea? Sí, a su mamá ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! Pero no le mandé nada también ¡Para que lo hiciera más de su hijo! ¡No es un pensierre! ¿Entendido? ¿Casi el presidente dice Yo te dije bien, a su hijo no entendiste A todo el ranch argentino No me caí en su lugar ¿Por qué? Se inventó la figura del Scrum que es todavía más peligroso que lo otro No, son los enfermos ¿Está bien? No lo entiendo ¡Bien, gácala! ¡Tranquilo! ¡Ale, Farid! ¡Ale, Farid! ¡Ale, Farid! ¡Vole, fútbol, fútbol! ¡Vole, fútbol, fútbol! ¡Ale, fútbol! ¡Bien, fútbol! ¡Bravo! ¡Bien, fútbol! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡No! 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 ¡Tú tienes la forma así! ¡Tú tienes la forma así! ¡Ale, quédate en tu carril! Axel, Axel ¿Cómo estás? ¿Querés que te traigamos una silla? Más cómodo, porque, a ver ¿Si podés? Sí, sí ¿Viste la posibilidad? Mejor Sí Gracias ¡Ale, carabal! ¡Nacho! ¡Esplote ahí! ¡Achito! Una silla al dos Una silla, un banquito Seguile, por favor ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Lo viste Leandro! ¡Toma! ¡Celo! ¡Bien, gordito! ¡Gracias! ¡Bien, Chichas! ¡Vamos, negro! ¡Vamos, los vacos! ¡Cordenémonos! ¡Bien, Chichas! ¡Bien, Chichas! ¡Vamos, negro! ¡Vamos los vacos! ¡Cambio, campeando, Martín! ¡Lucho! 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 ¡Cuando hagan el golpe, no se prendan! ¡Muy señor! ¡Lucho! ¡Lucho! Un've llegadojor y dejado un trago bajo Hijo! ¿ These have me video rearbres? No me voy a cerrarU ¡Gol Búfalo! ¡Bien Chacho, bien! 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 ¡Lunisa! ¡Peloca! ¡Taska el craving! ¡Qué bueno! ¡Lunisa suelta! ¡Como se da mal aliv correlate? ¿He visto el complètement acá? ¿Páris Bautapa, Pau! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vale, Marín! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien! ¡Vamos por acá! ¡Está lleno de algo! ¡Está lleno de algo! ¡Ahí sí nos veo! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡El que se parece a beautiful María! ¡¿¡¡¡¡Qué es lo cual?! Teniéndole ašor Siento que le ringan Siento que le ringan es muy malo y 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